Hola, muy buenas tardes a todos. De nuevo Alejandro Domínguez, pero esta vez con un invitado diferente. Con un que es con el mayor de los gustos, el señor Naum Montt. ¿Cómo estás, Naum? Muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias, Alejandro. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo vas? Bien, gracias. Un poco atareado con la temporada. Sí. Venga, cuéntenos, ¿a qué viene a pasto? A reencontrarme con afectos que siempre se renuevan cuando uno viene acá. Es una tierra que desde que uno llega siente los verdes, como diría Aurelio Arturo, metiéndosela en el corazón. Y uno vuelve con una atracción antigua de afectos que siempre se renuevan cuando uno llega aquí a pasto. Muchísimas gracias, qué bonitas palabras. Su merced es escritor, ¿no es verdad? Eso creo yo cada mañana al despertar, cuando me siento frente al computador o cuando tengo una libreta de apuntes y llevo trabajando un par de horas y me empiezan a doler las manos, la cabeza y demás. Y me pregunto, ¿soy escritor? Creo que sí. ¿Sobre qué escriben, Naum? Escribo sobre país, que es una obsesión que siempre me persigue. Publiqué El esquimal y la mariposa, una novela que ganó el Premio Nacional de Novela hace varios años. Está editada por Alfaguara. Años después publiqué una novela que se llama Lara, sobre el ministro Rodrigo Lara Bonilla, asesinado por las mafias del narcotráfico en el 84. Publicé una biografía de Cervantes que se llama Versado en Desdichas y esa biografía me permitió adentrarme en el mundo cervantino en la época, en el siglo XVII. Y acabo de publicar una novela que se llama Hermanos de Tinta, con Alfaguara, que narra el encuentro entre Cervantes y Shakespeare en Valladolid de 1605. Es la novela que vengo a conversar aquí en Pasto. ¿Cuándo va a lanzar esa novela aquí? El día de mañana a las 5 de la tarde estaré haciendo la presentación de la novela acá en el contexto de la feria. Y lo vamos a estar esperando, y lo vamos a estar escuchando. Verano, es la pregunta obligada en la feria del libro. Queremos saber un libro que usted nos recomiende. Tantos, pero sería pensar a qué franja uno se lo recomienda. Niños y jóvenes, les recomiendo la colección Leer es mi cuento, que se está obsequiando aquí en el contexto de la feria, a los niños y jóvenes que vengan, a los papás, con la recomendación que se lleven esos libros, que forman parte de una campaña muy ambiciosa del Ministerio de Cultura y que se animen a leerlo en voz alta, que los padres, los mayores, se atrevan a leerle a los chicos en voz alta. Es un ejercicio muy bello de, fíjate que finalmente es un ejercicio afectivo, de amor, de usar la lectura como la posibilidad de comunicar uno el afecto que tiene hacia los chicos. Para los jóvenes, recomendaría que lean las crónicas de Alberto Salcedo Ramos, que vamos a estar conversando con él en el día de hoy. Recomiendo también para los jóvenes un ensayo supremamente divertido, del cual me he tenido que agarrar la barriga de la risa, que se llama La Juma de Macróle y Gaviero, que es un ensayo de Antonio García, que estuvo conversándolo en el día de ayer acá en la feria, donde hace un rastreo riguroso y minucioso en toda la obra de Álvaro Mutis, en la obra narrativa, y encuentra una cantidad de fórmulas, recetas para hacer cócteles y de consejos para ser un buen bebedor, basado en la obra de Mutis, yo sí digo, Artorio sí no tiene oficio, pero es divertidísimo, es fascinante uno leer un ensayo, vos tenés la imagen del ensayo, riguroso, argumentativo, persuasivo y demás, pero este es un ensayo muy, muy divertido, se llama de verdad La Juma de Macróle y Gaviero. Perfecto. Bueno, usted tiene muchísima trayectoria, lo acaba de comentar. A las personas que tienen tanta trayectoria, es imposible no preguntarles qué consejos le puede dar a la gente que está iniciando en el camino de la lectura. Sí, es que uno adquiere el hábito de la lectura a través del ejemplo, a través de ver a los demás leyendo. Cuando a uno le preguntan los padres o las personas mayores o los mismos profesores de literatura cómo hago para que mis estudiantes, mis hijos lean, es que lo vean a uno leyendo. A uno como docente de literatura, que uno sea capaz de contagiar ese amor que despiertan los libros, que uno hable con pasión de esos libros. Y a los padres de familia que tienen esa enorme responsabilidad de crear esos hábitos en sus hijos, es que tengan libros adecuados para ellos y que ellos a su vez lean y que sean capaces de leer con ellos, ya sea en voz alta o de que ellos continuamente estén leyendo. Uno aprende a leer casi que por imitación. Yo tengo la imagen de mi abuelo leyendo, además es una imagen muy chistosa porque mi abuelo se reía y era un libro grandísimo y ese libro era Don Quijote de la Mancha y mi abuelo se moría de la risa leyendo y yo decía, increíble ese libro, que sea capaz de arrancarle risas a mi abuelo. Además mi abuelo, tengo la imagen del señor muy adusto, muy serio, carcajeándose leyendo un libro. Y yo decía, ¿cómo es posible que un libro sea capaz de arrancarle una carcajada a mi abuelo que es tan serio? Entonces, el consejo que uno les puede decir es que tengan libros siempre al acceso de ellos, que puedan llegar a esos libros, que si son jóvenes que le tengan ese tipo de crónicas. Mira, yo con mis hijos, que tuve muchos, yo incluso llegué hasta tener suscripciones con estas revistas que tienen crónicas, pero que también tienen mujeres modelos desnudas como Soho y Don Juan para que mis hijos adolescentes se acercaran a la lectura. Creo que logré el objetivo en casi todos, llevan ese hábito y el hábito que conlleva también a adquirir, a comprar libros, a generar un gusto particular, a descubrir qué tipo de libros le gusta leer, que ese también es un camino que hay que acompañar. Creo que los iniciató por un buen camino a sus hijos con mujeres desnudas y algo... Y crónicas, y crónicas. Con Alberto Salcedo nos vamos a divertir ahora porque Alberto ha publicado muchas de sus crónicas en esas revistas que a veces uno llega por carambola, ¿no? Yo decía, no, yo voy a leer las crónicas, nadie me creía. En realidad los chicos eran los que me desaparecían las revistas y yo decía, bueno, que se les enrede una crónica de Alberto Salcedo, una cosa de... Además esas revistas publican temas de interés, de interés general, actuales, vigentes, pero le dan una trascendencia que no tienen los periódicos con el día a día, ¿no? Tienen un trabajo de lenguaje, tienen una intención más de atrapar al lector, o sea, hay un manejo más, digamos, más elaborado y estético de esos relatos que los chicos pueden leer allí. Por ejemplo, ahorita tengo El Menor, El Menor es abiertamente apático a la lectura y lo que he hecho fue conseguir estas novelas gráficas de Maus, si has visto, de que es un ratón en la Segunda Guerra Mundial y con el papá. Y el chico, oye, lo he tocado con ese libro, que es un libro que ganó el Pulitzer y es una historia conmovedora, durísima de esa familia. Y el chico quedó tocado. Y ahora ya me está pidiendo más y más y digo, bueno, hay que uno ajustarse a la exigencia de estos tiempos, pero teniendo siempre presente la edad de ellos, ¿cierto? Uno no puede aspirar a que un chico de 17 años se vaya a ponerse a leer La Guerra y la Paz o Crimen y Castigo, que son obras, digamos, demasiado monumentales para que ellos puedan ingresar en ellas. Yo veo que usted tiene una libreta y un libro. Sí. ¿Qué es el libro? El libro es de un autor brasilero que admiro mucho, que se llama Rubén Fonseca. Es el primer libro de cuentos que le publicaron, se llama Los Prisioneros. Bueno, se lo publicaron hace muchísimos años. Estoy haciendo una relectura de la obra de él y estoy entrando por acá. La libreta siempre, antes cargaba unas libretas de apuntes más pequeñas, pero es que continuamente estoy siempre escribiendo, estoy en proceso de gestación, entonces siempre estoy, lo que veo, veo que me sirve para la obra que estoy escribiendo, entonces tengo que tener algo a la mano. No, estoy peleando, fíjate, con la tecnología. Estoy volviendo a esta imagen que es muy hermosa, más allá del romanticismo o lo sentimental que pueda parecer, pero la máquina de escribir, en nuestra época, nos enseñaba a escribir en limpio. El computador nos malcrió y nos maleducó, nos deformó y nos ha hecho escribir siempre en borrador. Uno está escribiendo en un computador y dice, ah, puedo subir o bajar este párrafo, puedo guardar esta información allí y todo. Pero cuando uno escribía a máquina, uno arrancaba a escribir, uno sabía que estaba escribiendo, tecleando sobre un papel y tenía que estar escribiendo en limpio. Y era una, fíjate que era como un modelo mental que uno ha ido perdiendo. Entonces yo ahora, no es que haya vuelto a la máquina de escribir, pero me fui un poco más atrás y estoy volviendo a escribir a mano. Siento que la escritura a mano se humaniza más. Uno escribiendo a computador es capaz de resistir cinco, seis horas allí sentado. Con la mano, uno escribiendo a mano a la hora y media, dos horas, la mano se te empieza a encalambrar y te empieza a decir, oye, ya para, para, hagamos una pausa. Entonces, a medida que uno empieza a escribir a mano, ya uno también dice, ah, bueno, en computador yo me puedo poner, como dicen los jóvenes, a escribir carreta, la que salga. A mano no, ya uno dice, no, tengo hora y media, tengo que apuntar a lo esencial y vuelves a ese modelo. Voy a pensar en limpio y voy a tratar de escribir el relato como sería, como quedaría. Las libretas me llevan a una anécdota muy inquis, muy graciosa, que es a mis estudiantes, porque yo solo soy dibujante, a mis estudiantes siempre se les, o sea, se les dice, por favor, lleven una libreta. Entonces, ¿pero por qué? Por la presteza de pensamiento, ¿sí? O sea, uno tiene ideas que son muy rápidas. Sí, y se te van, sí. Entonces, la libreta le gana, le va a ganar siempre a un computador y a un smartphone, por ejemplo. Sí, deseo compartirles algo que es lo que voy a conversar con Alberto. Tengo acá, siempre son ideas, son gérmenes, semillas, de algo que uno puede... Esto lo copié de algo que leí del prólogo de una antología de crónica latinoamericana, que habla, que esto lo dice Salcedo, Alberto Salcedo dice, hay que estar en el lugar de nuestra historia, tanto tiempo como sea posible para conocer mejor la realidad que vamos a narrar. La realidad es como una dama esquiva que se resiste a entregarse en los primeros encuentros. Por eso suele esconderse ante los ojos de los impacientes. Hay que seducirla, darle argumentos para que nos haga un guiño, un guiño apenas. Esto es de Alberto. Entonces, son cosas y son imágenes que uno va guardando, guardando. Sí, y la cuestión es... Hay otra cosa que también se llama nostalgia y es cuando uno empieza a escarbar en las libretas de hace años y descubre uno ese ser humano que uno fue a través de esos pequeños apuntes. Entonces, es un bonito ejercicio siempre. Oigan, aún muchísimas gracias, una muy bonita conversación con usted. Alejandro, siempre un gusto y de verdad felicitar a King Kai, a la Alcaldía de Pasto, a la Fiesta del Libro de Medellín, que se vino con todo su arsenal completo, su equipo completo de promotores y a todas esas personas que han hecho posible este tipo de eventos. Es de verdad que a uno como escritor lo emociona saber que, por un lado, traen una cantidad de libros que son novedades que uno no consigue sino en Bogotá. Y acá hay a uno decir, ve, puedes conseguir la última novela de Juan Cárdenas o lo de Antonio García. Ya acercar los libros aquí a la provincia ya es algo muy importante, pero organizar eventos con escritores donde se pueda desmitificar el oficio, donde se sepa que uno en esencia lo que quiere es contar una historia y se prepara a veces toda una vida para lograrlo. que jóvenes que estén interesados en transitar este camino puedan tener esa posibilidad de ver en los otros lo que ha ocurrido en esa cosa que llamamos experiencia. Es algo muy, muy importante. Este evento de verdad, además tiene un efecto multiplicador. Esta mañana estuve con los niños leyéndole en voz alta, estaba emocionadísimo. Y dice, caramba, una imagen es un lugar común. Y ahorita lo hablamos con Guillermo Cardona. Estamos sembrando algo, estamos sembrando algo. Tal vez no lo veamos, pero creo que lo importante es el gesto de dejar allí algo que va después a crecer en esos niños y jóvenes que están viniendo a este evento. Construir para los que vienen. Sí, sí, sí. Oigan, muchísimas gracias. Una última cosita y ya no lo molesto más. Entonces, nos encantaría, por favor, Nahum, de que nos invites, por favor, a la temporada de letras y feria del libro. Acérquense a la magia que esconde un evento maravilloso. Hay un colibrí sobrevolando en un verde inmenso. Que llamamos la fiesta de las letras, la feria del libro. Tiene muchos nombres, pero en realidad es el encuentro mágico con la palabra. Acérquense aquí a Pasto, a este gran evento. Acérquense a los libros, a los autores, a los profes, a los niños, a los jóvenes. Y encuéntrense con la palabra, la palabra trabajada de la literatura, el encuentro mágico con la palabra. Muchísimas gracias. Nos vemos después. Vale. Sí, es un juguete.